Música Con su venia señor presidente, empiezo por leer el texto del artículo transitorio. Segundo, para la consecución de la percepción de los ingresos provenientes por concepto del impuesto al valor agregado a que se refiere el artículo primero del presente decreto, solamente para el ejercicio fiscal 2016 quedará sin efecto lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2A, fracción primera, inciso B, de la ley del impuesto en valor agregado. Bueno, este es el primero de los temas que ayer reunió debatir, el PRI, el Verde y Encuentro Social, y es el tema que ya había traído yo a esta tribuna respecto de la iniciativa sobre el impuesto al valor agregado en alimentos de animales de compañía. Quiero reiterar lo que dije en otra ocasión, el reto no es ver este como un artículo transitorio en términos de dinero. El reto de la Cámara es si tiene la estatura política de cambiar el paradigma y de reconocer que los animales de compañía son seres vivos y son parte de la familia, o si son contribuyentes cautivos del SAT. Es muy fácil, algunos van a votar con Hacienda y otros vamos a votar con el corazón. Y a propósito de demagogia, quiero reiterar mi respeto al diputado Jesús Sesma en lo personal y en su condición humana. Pero lo que no puedo dejar de decir es que sería el premio Nobel de demagogia que el Partido Verde no acompañara esta propuesta. No se puede ser protector de animales en el discurso y ser cómplice del SAT en contra de los animales. Le tomo la propuesta del fondo, pero no como usted dice. Y le digo cómo la podemos financiar del rubro que encontró ayer el diputado Vidal Llerenas y que nadie ha podido explicar. Y no hay peor demagogia que la que no se puede honrar con el voto y la que se tiene miedo de reflejar en un tablero electrónico. Este punto pone a prueba si el Partido Verde es un partido verde de cáscara o es un partido de la sandía. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado Dorin.